Hoy Mientras llegas y me calmas Esta sed de estar contigo Ahora lloro porque me has dejado Solo y sin abrigo Y mis sueños se han quedado en el vacío Siento que por ti me estoy perdiendo lentamente En los brazos de esta soledad Que me ahoga cuando tú no estás Siento que mi vida no es igual Es simplemente que no puedo estar un día más Sabiendo que te has ido para siempre Voy dibujando los recuerdos Aún respiro el aroma de tu cuerpo Imaginando que aún estás aquí conmigo Se aceleran mis latidos Y tan solo quiero amarte Ahora lloro porque me has dejado Solo y sin abrigo Y mis sueños se han quedado en el vacío Siento que por ti me estoy perdiendo lentamente En los brazos de esta soledad Que me ahoga cuando tú no estás Siento que mi vida no es igual Es simplemente que no puedo estar un día más Sabiendo que te he sido Dime ahora cómo arranco este dolor Que me quema el corazón En los brazos de esta soledad Que me ahoga cuando tú no estás Siento que mi vida no es igual Es simplemente que no puedo estar un día más Sabiendo que te has ido Para siempre Para siempre Para siempre